En 1934, la ciudad de Lafayette decidió construir una piscina pública. Los fondos eran limitados. La ciudad se puso en contacto con toda la comunidad y pidió que la gente donara dinero o cemento. Muchas familias donaron. Muchas de esas familias eran latinas. Cuando la piscina abrió, familias de todo Lafayette vinieron a disfrutar del agua. Sin embargo, a su llegada, los residentes fueron recibidos con un gran letrero que decía, solo comercio blanco. Las familias latinas fueron rechazadas. Antes de que se abriera la piscina, el alcalde y el ayuntamiento habían alquilado la piscina al Departamento de Bomberos Voluntarios, convirtiéndola en una piscina privada, a pesar de que el dinero público y el apoyo público la habían construido. Hicieron esto con el fin de negar la entrada a cualquier residente no blanco. La familia Lueras había donado 10 bolsas de cemento a la construcción de la piscina, que era la mayor donación de cualquier persona en la comunidad. Después de que las familias y los niños latinos fueran rechazados en la puerta, Rose Lueras y otras 25 familias latinas presentaron una demanda contra la ciudad y el Departamento de Bomberos citando discriminación. La piscina se cerró para evitar problemas. Rose y los demandantes demandaron a la ciudad y al Departamento de Bomberos en el Tribunal de Circuito, en Boulder, citando sus derechos de la catorceava enmienda. Rose y su familia fueron atacados por el Ku Klux Klan, quemando una cruz en el césped delantero de los Dueras. Había cientos de miembros del Klan en la zona, incluyendo el alcalde, miembros del Consejo de la Ciudad, bomberos y predicadores, entre otros, para evitar la persecución. Mientras esperaba que el caso fuera a la corte, Rose se llevó a su hija, Rosabel, a Santa Mónica, California. Trágicamente, mientras estaba fuera, Rose fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle. El accidente la mató y fue presenciada por Rosabel. Rosabel regresó a Lafayette para enterrar a su madre y vivir con su padre Santiago. Varias semanas más tarde, los abogados defensores pidieron desestimar el caso contra la ciudad, ya que el demandante principal había muerto. El caso fue escuchado por la corte y Rosabel, de 13 años, testificó en lugar de su madre fallecida. Hubo un amplio testimonio, incluyendo el de los bomberos voluntarios y los concejales de la ciudad de Lafayette, así como miembros de la comunidad latina. Los lueras y las otras 25 familias latinas perdieron el caso. Pero ellas pasaron a apelar el caso en la Corte Suprema de Colorado. Los tribunales superiores echaron el caso, esencialmente desanimando a la ciudad y al departamento de bomberos. La piscina, sin embargo, nunca reabrió. La ciudad la llenó de tierra, tal vez para evitar más conflictos o simplemente no llamar la atención no deseada. Era un tiempo difícil en Lafayette. Roselueras y las otras familias fueron valientes, luchando por los derechos civiles en 1934, en una época en la que muchas personas en posiciones de poder trabajaban contra cualquier persona de diferencias raciales o religiosas. Casi un siglo después, la ciudad de Lafayette celebra la diversidad y está trabajando para enmendar su pasado. Reconocemos que historias como la de Roselueras pueden ser difíciles de escuchar, pero importantes de escuchar para que podamos sanar el doloroso pasado y avanzar en igualdad e inclusión. Al contar esta historia, esperamos que aumente toda nuestra comprensión de por qué algunas de nuestras divisiones culturales todavía existen hoy en día. La piscina dentro del Bob L. Burger Recreation Center, que es la ubicación aproximada de la piscina de 1934, ha sido nombrada en honor a Roselueras. Nuestro objetivo es reconocer su valentía y determinación de decir la verdad al poder, exponer el racismo y la injusticia, y buscar una solución legal para garantizar los derechos civiles de los latinos en Lafayette. Aunque las demandas no tuvieron éxito en su tiempo, sus esfuerzos fueron un trampolín para las personas que han seguido sus pasos, persiguiendo la justicia y la justicia para todos. Al colocar una placa nombrando la piscina en honor a Rose y al contar su historia, es una de las muchas maneras en que podemos mostrar activamente nuestro compromiso a que la ciudad de Lafayette sea inclusiva y acogedora para todos. Es un acto consciente y deliberado de enmienda, expiación y justicia restaurativa. La historia de Rose está en exhibición en el Centro Comunitario de Artes The Collective, con la exposición Racismo y Discriminación en la Piscina Lafayette. Visite la exposición en persona o lea toda la exposición en línea en el siguiente sitio web.